Ya me hizo el día porque me chifla y entonces se dencito siempre... Y con esa... Y no has visto nada, hermano. ¿Son a lo mejor un metrosexual para... No, mi amor, ve, no, no, no. Lo respeto mucho, pero el metrosexual, la definición que yo... Es aquel hombre que se procura mucho. Y yo, honestamente, debería de procurarme mucho, pero no lo hago. Entonces, por eso no siento que yo entre en esa categoría. Pero, bueno, es parte también de la personalidad, yo creo que de cada quien, ¿no? Lo que te iba a preguntar, ¿por qué no lo haces? Porque es de personalidad. Es como me dicen, oye, que en las redes es de personalidad. Oye, ¿qué por qué? Es de personalidad. Entonces, como decimos, es que no tengo sangre para, ¿no? Al contrario, yo soy... A mi mujer le canto siempre la de María Teresa y Danilo. ¿Dicen qué es la doble plaza? Triple. Con este tamaño, triple. ¿Pero qué decías? ¿Que tu esposa qué te decía? María Teresa y Danilo, ella siempre se viste de traje y yo de hilo. Ella siempre la vas a ver guapísima. Así va allá al súper. Y yo soy una facha, ya me vieron. Vengo a trabajar, entonces vengo... Soy jarochito, entonces lo más cómodo posible. Y con este frío que tenemos, ¡qué bárbaro! Entonces, sí vengo chanclita, bermudita y todo. Y como sé que a Dan le gusta así mis piernas... Hasta chapeado. Hasta chapeado, me se pone. Y para que él se ponga chapeado está difícil, ¿eh? Pero lo más importante... A lo mejor me voy a ver muy romántica, voy a romantizar, pero a veces es más importante no tanto el físico. Oye, pero para un hombre sería metrosexual y una mujer, ¿qué sería? No lo sé. Hay que investigar eso ahorita. ¿Vanidosa? ¿Vanidosa sería? Podría ser. ¿Vanidosa? No, por la vanidad no creo que sea... Es que también el hombre puede ser vanidoso. Claro. Ahí se las dejo de tarea. A ver, yo no me sé. Igual se le llama igual metrosexual también. Puede ser. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, mi amor. ¿Qué me dijiste? Rematizando como la situación, lo que te preguntaba es que a veces es más importante, a lo mejor otras cosas, no tanto la parte física. Esa según. Habrá gente que sí se fija mucho y quiere que su pareja sea así. Yo, mira, gracias a Dios, caí en blandito porque mi mujer yo creo no tenía de otra, pero entonces me acepta así tal cual con todos mis defectos y virtudes. Porque, ay, si no, ya me suelto con la canción. No, no, entonces me acepta tal cual. Pero entonces, claro, gracias a Dios que embonamos muy bien porque si no, pues no estaríamos juntos. ¿Qué pasa de tu cuerpo vuelve loca, Mayrin? Mis ojos. Ay, ajá. ¿Qué, güey? Mis ojos, cabrón. ¿Viste? Porque es un rata mal pensado, asqueroso. ¿Así lo contestaste? Con mis ojos. Y mira que yo tengo ojos de regalo. Imagínate si los tuviera así grandotes, tapatiotes, como los de Edén. ¿No? Que ya ves que es bien ojón. Bien pero ojón. ¿Eh? Edén se convirtió en el protagonista de la entrevista. De la entrevista, sí. Lo quiero mucho, él lo sabe, siempre lo digo, lo quiero mucho. Oye, Eduardo, la otra vez vimos a tu hija ya muy grande y Mayrin dice que ella está muy orgullosa de todo lo que se han dedicado a sus hijos y que la apoyaría en cualquier momento para entrar a la entrevista. Y está muy chica todavía, entonces ya sabes, un día quieres ser veterinario, otro día quieres ir así. Cada día te cambio, cada semana. Entonces hay que darle tiempo y ya cuando llegue el momento, por supuesto, como lo hemos hecho con los otros cuatro, cuando llegó su momento que quisieron ya volar, porque ya los cuatro ya volaron. Entonces pues adelante, no nos queda más que, ya más orgullosamente como padres lo hacemos, apoyarlos en todos sentidos. ¿Y cómo festejas el ladrón del padre? Y trabajando. ¡Adiós, Diego hermoso! Mi archenemigo. Mi archenemigo, pero te amo. Bye, bye. ¿Cómo voy a festejar? Trabajando aquí con aquel güey que va ahí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero qué mejor regalo, la verdad. ¿Cómo te gusta que te consientan quizá ese día? Me voy a balconear, pues comiendo. Ya saben que yo a mí el comer me encanta y mi mujer cocina muy rico. Y haciendo el amor también, qué rico es. Hay que hacer el amor, hagan el amor, por favor. No importa con quién o con quién. Agarren una escoba y háganle el amor, pero hay que hacer el amor. ¿Eh, Adén? ¿Cuántos al día? ¿Cuántos a la semana? Pues mira, yo ya a mi edad me doy por bien servido con unos 14 así a la semana. Estoy ya para mi edad, ¿eh? Para mi edad, no hablemos cuando tenía 18. Ok. No, hombre, el puro colaje. Eh, carochito. Oigan, ya. Muchas gracias. No, a ustedes como siempre les quiero mucho. Gracias, gracias. 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 Cuídense mucho. Gracias. Y ya lo voy a ver. Cuídense. Sí, mi amor.